¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video Y bueno mis hermanos, el día de hoy les traigo mi predicción El posible Top 10 de la Liga MX para FIFA 22 Los 10 mejores jugadores del fútbol mexicano para la próxima entrega Hay bastantes sorpresas, incluso el reinado de André Pierre Gignac Todo parece indicar que ha llegado a su fin Me refiero a que tal vez para esta entrega no sea el jugador con mayor valoración Hay jugadores que subieron, hay algunos otros que bajaron Vamos a ver quiénes son estos jugadores Por supuesto chicos, no olviden dejar su like, no olviden suscribirse Vamos a hacer ahorita las de los 10 jugadores de la Liga MX Después estaremos haciendo el Top 10 de mexicanos Después estaremos haciendo los upgrades más esperados de la Liga MX para FIFA 22 Y ya después de esto seguiremos con los equipos Equipo por equipo del fútbol mexicano Recuerden son predicciones, no son medias oficiales Pero bueno, vamos a comenzar con el puesto número 10 En el puesto número 10 tenemos al Chaka Rodríguez Que considero puede conservar su valoración Cabe destacar que al Chaka en actualizaciones de plantillas ya lo habían bajado a 77 Pero volvió a subir casi a finales de las últimas actualizaciones de plantillas Así que considero que eSports le estará respetando su valoración para la próxima entrega Cabe destacar que de hecho en las actualizaciones hasta le subieron un poquito más La defensa y el físico Así que esperemos, esperemos que conserve el Chaka Rodríguez su valoración para FIFA 22 Vamos con el lugar número 9 donde tenemos al Chapito Montes Jugador de León, en su momento muchos lo consideraban el mejor jugador mexicano de la Liga MX Aunque llegó otro centrocampista a ocupar su lugar Ya estaremos hablando más adelante de este jugador porque está en este top Y bueno, este jugador fue pieza clave para que León saliera campeón en la apertura 2020 Aunque para el clausura 2021 ya no le fue tan bien Pero eso fue suficiente para que eSports le subiera un puntito en actualizaciones De hecho, creo que pudo haber llegado hasta 2 puntos más a 79 Pero no le fue muy bien como les comenté en el segundo torneo Así que bueno mis hermanos, creo que un puntito más para Chapito Montes estaría bastante bien Estaría en el lugar número 9 en este top 10 Vamos con el lugar número 8 donde tenemos a un jugador que tendría un Don Gray Estamos hablando de Nahuel Guzmán Le bajaríamos un puntito, no fueron los mejores torneos de Tigres en general Así que bueno, Nahuel más que nada por edad A pesar de que sigo considerando que es uno de los mejores porteros de la Liga Creo que puede llegar a bajar su valoración a 78 Mismo caso con el siguiente jugador, Memo Ochoa Tenía 79 cuando salió FIFA 21 Considero que para FIFA 22 tendría igualmente un puntito menos por lo menos Así que con 78 creo que estaría bastante bien François Meme Vamos con el lugar número 5 chicos No perdón, con el lugar número 6 Estamos hablando de Ángel Mena Este jugador también en su momento fue pieza clave para que León se clasificara a la Liguilla Ya sabemos ese refrán que dicen que Mena no aparece en la Liguilla Pero fue suficiente para que eSports le subiera un puntito en su valoración en las actualizaciones de plantillas La cual considero va a conservar Así que un 79 de media para el medio derecho de León Que por cierto aquí mi brother se equivocó con la nacionalidad Ahorita estoy viendo que aparece con nacionalidad mexicana Pero no mis hermanos Mena es ecuatoriano Vamos ahora sí chicos con el top 5 Vamos a ver quiénes están en el top 5 Donde considero que podría estar el MVP de la Liga MX Romo como contención tendría un cambio de posición Ya que en FIFA 21 lo tendríamos como defensa central y con 75 de media Para FIFA 22 lo veo con 79 de valoración Estuvo en el 11 ideal de la Liga MX en ambos torneos Y no solamente eso sino que en el segundo torneo fue considerado el MVP El mejor jugador del fútbol mexicano Y bueno tal vez este top se pueda ver interrumpido Porque este jugador muy probablemente se comenta que podría llegar al fútbol europeo Pero mientras son peras o manzanas Lo metemos en el top número 5 con 79 de media De hecho en actualizaciones fue de los que más subió Porque eSports lo subió a 79 Y cabe destacar que por el cambio de posición es que tiene 77 Si no este tendría hasta 78 de valoración si lo pones como defensa central Pero como contención actualmente tiene 77 de media Y considero que podrían subirle todavía dos puntitos más Que llegaría a 79 Es una auténtica locura Luis Romo Ustedes qué opinan de este jugador A mi parecer un jugadorazo Y será refuerzo de la selección mexicana en los olímpicos Vamos con el lugar número 4 mis hermanos Tenemos a Esteban Andrada Nuevo portero de Rayados de Monterrey Viene procedente de Boca Juniors este jugador Cabe destacar que él tenía 81 de media en FIFA 21 Pero en las actualizaciones de plantillas eSports lo bajó a 80 Y bueno ahorita que llega a Rayados Creo que es la valoración que llegará a tener en su aparición en el fútbol mexicano Así que Andrada con un 80 de valoración Creo que estaría bastante bastante bien Vamos con el lugar número 3 mis hermanos Donde pondríamos a André Pierre Guignac Tuvo un excelente apertura 2020 Pero en el clausura en general a todo Tigres no le fue bien No anotó casi goles Y considero que a pesar de que todavía es un jugador que está en buen nivel A pesar de su edad Creo que el factor edad le pesará para este próximo FIFA Por lo cual creo que eSports le bajará su valoración Y no a veces hasta nos sorprende y lo bajan a 79 Esperemos que no sea el caso Eso pues tomando referencia a otros jugadores que por la edad Más que por el nivel les terminan bajando su valoración Así que André Pierre Guignac en el top 3 con 80 de valoración Ustedes que opinan ¿El francés todavía tiene fútbol? Yo considero que sí Pero desgraciadamente la edad siento que es lo que le estará pesando Vamos con el lugar número 2 Que es el Cabecita Rodríguez Actual campeón del fútbol mexicano Si bien Romo fue el MVP de la Liga MX Considero que este jugador en ambos torneos fue una auténtica locura Mismo caso que Romo estuvo en los dos equipos En el de la apertura y en el del clausura en el once ideal Y bueno el Cabecita Rodríguez mis hermanos Inició FIFA 21 con 78 de media Creo que para FIFA 2022 tendrá 82 puntitos más Es una auténtica locura este delantero centro uruguayo Actualmente en las actualizaciones de plantillas lo subieron hasta 79 Y está a nadita chicos de verdad una actualización pequeña De que suba 80 Esperemos que ese campeonato con el Cruz Azul Sea el factor para que lo suban a 80 de valoración Si duda alguna uno de los mejores delanteros que tenemos en el fútbol mexicano Y en el puesto número uno mis hermanos Tendríamos al nuevo fichaje bomba de la Liga MX Estamos hablando de Florian Tuban Una disculpa no sé si lo pronuncio bien hasta el momento Muchos en otros videos cuando hablamos de este jugador Comentan como se pronuncia Pero siempre son pronunciaciones diferentes Entonces hasta el momento no sé como se pronuncia Pero bueno le vamos a llamar el Dubalín nosotros Al Dubalín pues en FIFA 21 tenía 82 de valoración Y bueno estaba en el Olympique de Marsella Uno de los mejores jugadores no solamente de su equipo Sino de la Liga de Francia Cuando el Olympique supo que ya no iba a renovar con el equipo Que quería salir libre Pues lo dejaron de utilizar Es algo que pasa normalmente Cuando ya un jugador no pertenece a tu equipo Pues normalmente lo dejan de utilizar Por lo cual eSports le bajó un puntito En actualizaciones de plantillas Por lo cual considero que para FIFA 22 Es la media que lo... Bueno es la media que le estarán dejando Para esta próxima entrega De hecho creo que Él será el mejor jugador de la Liga MX Para FIFA 22 Así que me gustaría saber sus opiniones Aquí abajito en la caja de comentarios Hay más jugadores que creo Podrían tener chance de estar en este top 10 Pero como que estuve dudoso Si tendrían entre 78 o 77 de media Por poner algunos ejemplos Jugadores como Funes Mori Carioca, Dineno O sea hay varios jugadores que estuve dudoso Si tendrían entre 78 o 77 de media Para FIFA 22 Pero bueno este fue al final el top 10 Que decidí presentarles Espero que les guste Por favor mis hermanos No olviden dejar su like No olviden suscribirse Me gustaría que aquí abajito en los comentarios Me pusieran su top 10 De mexicanos para FIFA 22 Y bueno ya les estaremos trayendo Esa predicción próximamente No olviden suscribirse Nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima